Estamos en primavera, comienzan los primeros rayos de sol, la tierra pierde parte del frío y comienzan a aflorar los primeros frutos que nos ofrece el campo. Entre otros, por ejemplo, los espárganos blancos. Daros una vuelta con el mercado, seguro que notaréis como los puestos se comienzan a llenar de color, de un color distinto al del otoño. Colores vivos, colores sobre todo que nos invitan a divertirnos. Empieza algo en tiempo y se nota la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!